de la República, hubo una situación interna, tuvimos que por esa lucha interna en ese partido nos vimos precisados, como no se dieron las posibilidades y las condiciones de una salida salomónica, entonces hicimos lo que manda la ley, lo que manda la Constitución, que es proceder ante los tribunales, las cortes del país y como en el país no encontramos que se daba ese manejo que se debía dar a la ley, a nuestra Constitución, acudimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos de la OEA y allí nosotros sí encontramos y que se pudo encaminar todo lo que tiene que ver con la democracia interna en los partidos y nosotros desde ahí jugamos un papel importante, un papel